Si las prisiones me dieran Dormido sueño contigo, despierto solo pienso en ti Dormido sueño contigo, despierto solo pienso en ti Si las prisiones me dieran el placer de estarte viendo Si las prisiones me dieran el placer de estarte viendo Yo tan pobre prisionero, las cadenas arrastrando Yo tan pobre prisionero, las cadenas arrastrando A las dos de la mañana me tomaron prisionero A las dos de la mañana me tomaron prisionero A las tres de la mañana nuevos brillos me pusieron A las tres de la mañana nuevos brillos me pusieron A las diez de la mañana vino el juez a sentenciarme Cuya sentencia de silla muere por haber querido Acaso para quererte se necesita testigo Acaso para quererte se necesita testigo Mi corazón prisionero, prisionero de tu pecho Florece de amor perdiente, amorosa palomita Mi corazón prisionero, prisionero de tu pecho Florece de amor perdiente, amorosa palomita Florece de amor perdiente, amorosa palomita